¡Suscríbete! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Beso, 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 beso. No te voy a decir nada porque esta niña se me aventaba. A ver, déjame estacionar para que se den un besito en la boca, así como no. ¡Sí, sí! Hablando de... tú me diste a mí también esa... esa es una vez diciéndome que era este... ¿Cómo es para dormir? Colágeno. Me dormí cinco días. No, pues tú como quieras. Métete, métete para una foto. A ver, Nicola. Sí. Tú siempre te la pasaste dormido, cabrón. No, eso usted estuvo que no dormía. Oigan. A ver, escuete. ¿Cómo parece si es Wendy que se meta y que nos tomen una foto la gente, eh? Órale. Tomala tú, güey, ahí abajo. A ver, cabezona, métete, cabezona. Es que la... ¡Con la foto! ¡Con mi loco, a tu foto! Que ya le... ¿Sabes qué? O sea, ustedes se han encargado de destruirme. Poncho. Poncho, es tu culpa, Poncho. ¡Se te van a atacar las zafianas, Poncho! ¡La zafiana!